Y de esta manera concluye una semana llena de actividades y a mi lado tengo a la señora Sofía Robles, representante de Proca Vida. Señora Sofía, ¿cómo está? Muy bien, gracias y gracias por la cobertura. Coméntenos, ¿qué actividades han realizado a lo largo de esta semana con las visitas también de las colombianas? Bueno, hemos tenido el placer de contar con ellas y muy agradecido por su participación con las conferencias que se ha tenido en la UTEPSA y aquí también en el Círculo de Periodistas. Y ahora con el Congreso y la Feria, ¿no? Entonces estamos muy, muy agradecidos con toda su participación y ha sido un éxito, han venido bastantes personas y estamos poquito a poquito juntando que seamos un equipo grande para que se acoplen la mayoría de las empresas y también, por supuesto, las escuelas de fútbol para que apoyemos el fútbol femenino en Bolivia. Muy bien, ha habido una asociación, una alianza con Profecar, Proca Vida y Fútbol Connect. Coméntenos un poco de Proca Vida. Bueno, Proca Vida es una ONG que hace labores sociales. Mayormente tenemos proyectos en las áreas de salud, educación, tecnología. Estamos también en el campo de la agricultura. Y parte de lo que es educación y labor social, pues estamos con esta motivación para que se eleve un poquito el fútbol femenino. Esto conmira a la participación del equipo nacional y ojalá el mundial sea en Bolivia, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras actividades se vienen más adelante de la mano de Proca Vida? Bueno, eso vamos a estar planificando junto con Profecar y Fútbol Connect. Todavía no tenemos, pero seguro va a haber otras, bastantes actividades. Señora Sofía, muchas gracias. A ustedes, muy amables.